muy buenas colega bienvenido al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado a la decisión de josema a pasarse a classic después de competir en open y hacerse pro en open así que vamos a ello y para no daros la turra durante el vídeo os voy a dejar la publicidad de lo que son mis asesorías y también el código descuento más músculo porque me tengo que ganar la vida y así no tenéis un coitus interrustus durante el vídeo venga si quieres mejorar tu cuerpo tu alimentación tu entrenamiento o tu post y puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida bien vamos a empezar comentando pues quién es josema josema es un chaval de 22 años bueno un chaval ya un hombretón que ha competido en culturismo se hizo pro el año pasado y tiene un físico pues de la hostia una genética privilegiada y se puso en manos también de raúl carrasco los dos pues se han estado preparando un año entero aparentemente para la categoría open pero luego han decidido competir en culturismo han dado la noticia aunque ya comentaron otros programas como el de miel que sí que iban a competir en classic yo os quiero comentar cómo veo todo esto cómo es mi opinión siendo objetivo a ver yo hay una cosa que tengo muy clara y es que la salud del atleta está por encima de todo si ahora mismo el nivel donde ha llegado josema que es en la categoría open estaba sobre los 112 kilos 113 digamos que tenía potencial para seguir en la en la categoría open no yo lo sigo diciendo o sea veo que josema tiene un potencial brutal para categoría open pero si pueden manejar los pesos y entra bien dentro de la categoría classic yo vería más acorde eso por bueno la dificultad que le puede acarrear porque ya tiene una base muscular muy buena la salud por ejemplo le iba a preservar bastante mejor el tema de las cargas y descargas pues pueden ser yo creo que más acertadas a no ser que se presente una opción que es lo que le ha pasado tanto a chema mamá del man o bien a ángel calderón porque digo esto precisamente porque son dos personas dos culturistas que les ha costado dar muchísimo el peso y hay veces que lo pasan realmente mal eso merma mucho tanto el físico como el carácter emocional y el disfrute que se tiene en los campeonatos es por ello que si josema logra entrar con facilidad en esos pesos yo vería con buenos ojos que entrará en la categoría classic ahora os digo que tiene que estar apurando y estar muriéndose para entrar en la categoría yo ahí os digo pues no lo veo no lo veo porque es auto limitarte luego hay otra cosa muy importante en classic y es algo que he estado tratando con él yo no he dicho nada y es el tema del posing el posing en clásico o te enseñas bien o hay como una competencia feroz y te tienes que enseñar muy bien entonces hay poses todavía que no maneja y que tiene que darle un poquito más de caña en lo que es mi opinión porque se perfila en exceso y hay algunas cosas que se le ve de la hostia a mí por ejemplo josema me gusta mucho como culturista y como classic porque a ver no tiene la pierna tan bombeada como los clásics que bueno tienes a cebam tienes también a ramondino que tiene muy buena pierna pues no tiene ese tipo de bombeo en el basto externo no incluso aquí tenemos un ejemplo a germán germán pastor es un culturista español de la categoría clásica que también tiene mucho bombeo en el cuadríceps y eso es algo que gusta mucho en la categoría josema eso no lo tiene pero tiene muy buena pierna y aparte la separación y la profundidad de los cortes es cojonuda por eso yo veo con buenos ojos la categoría clásica ahora bien nos ponemos pose a pose y es algo que puede sorprender sobre todo en la parte posterior aquí josema tiene vamos a decir no un hándicap sino una pose que pierde y es la expansión dorsal de espaldas ya que no se hace en clásico y es una muy buena pose de josema pero tiene un doble bíceps de espalda soberbio y que si lo hace bien va a tener uno de los mejores doble bíceps de espalda de toda la plantilla sobre todo porque también cuenta la parte inferior y josema la separación que tienen los isquiotibiales es acojonante es muy buena y tiene muchísima profundidad en esa zona aparte que es muy denso en la espalda y cuando está rajado y lleno puede llegar a tener también mucha separación mucha profundidad y ese look pétreo que si sacan punto va a ser la hostia entonces de espaldas va a decir muchísimo ahora nos ponemos en las poses que son de frente esas van a ser las más complicadillas yo creo para él porque en la pose de frente sobre todo de doble bíceps tienes que mostrarte muy classic muy classic al igual que en la mejor pose clásica esas dos tienes que tenerla muy clara porque es tu carta de presentación al igual que las poses de posición que son la de los cuartos todo eso es una presentación y como juez tú siempre estás viendo qué tipología de físico es qué es lo que te está mostrando y ya empiezas a compararlo desde ese mismo momento por ello es súper importante saber mostrarse ya ya bueno los que me conocéis lo que estáis en el canal lo he dicho mil millones de veces que no es cuestión de lo que se tenga es cuestión de lo que se enseñe y es así porque puedes tener un físico acojonante pero si no lo enseñas no vas a llevar tu físico a tu potencial por eso hay que practicar siempre y bueno con josé mal hemos estado dando un poquito pero creo que hay que darle más caña al tema del posing os digo otra cosa importantísima los perfiles josé mal el perfil de caja torácica también es bastante bueno me gusta mucho y tiene una forma de pierna y unos cortes incluso incluso el pectoral se le dio bastante bien ahí cosa que me sorprende por esto os comento que posea pose de la categoría clásica yo lo veo a alguien tan competente como para llegar a un top 10 del mistero limpia os lo digo así de claro me aventuro a decirlo si me aventuro me parece que es acojonante si ese físico se lleva bien bien y se enseña bien puede estar en un top 10 sin ninguna duda a ver ahora me dirige es un flipado que no sabemos cuánto bueno tengo seguridad en ver muchos físicos en analizarlos y saber el potencial que pueden llegar a tener y josé mal tiene un potencial para ese incluso para más pero hay que ver también cómo se le ve en el escenario cómo es su físico comparado con otros clásicos ya que la anchura clavicular y sobre todo esa cintura pequeña va a jugar un papel fundamental a la hora de estar con otros competidores yo a josé mal y esta decisión la veo bien pero siendo honesto conmigo mismo siendo sincero yo digo hostia si te preparas un año y tienes esto en mente pues te preparas para esto para un objetivo concreto pero si hay entre medias a decisiones que tomar como en todas las preparaciones obviamente es como si hubieses ganado un terreno por una parte y perdido terreno por otra pero bueno eso son cosas de ellos de raúl y de josé mal que habrán elucubrado habrán confeccionado y habrán hecho a su gusto pero yo a josé mal siendo completamente honesto conmigo mismo le veo en una categoría open brutal brutal no no tanto os voy a decir quizás esto es algo complicado porque no sabemos hasta qué punto puede llegar josé mano pero si lo que podemos saber es que si josé mal llega a estar 120 kilos rajado hasta los huesos en qué puesto del misterio limpia lo ponemos llegaría a entrar en un top 10 puede que sí dado el nivel de ahora también y él no sin desmerecer a lo que puede llegar a tener pero como os comento me parece pues interesante esta reflexión que puede llegar a dónde puede llegar más lejos a classic o en culturismo yo creo que hoy por hoy puede rascar más en clase con su físico pero es algo que yo dije también el otro día en conectados que siente un culturista un culturista o vosotros que estáis ahí viéndome competís en la categoría que sentís o en donde vais a ser más competentes esa es la reflexión que yo tengo para lo que son los cambios de categoría y sobre todo vivir el culturismo sin más que decir espero que os haya entretenido el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo a todos si quieres mejorar tu cuerpo tu alimentación tu entrenamiento o tu post y puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo